Para el fin de semana del 30 de septiembre y primero de octubre se contemplaba que no tendríamos más el puente de Venecia, pues era el plazo que tenía el contratista para realizar por completo la demolición. Sin embargo, bueno, las imágenes hablan por sí solas. A la fecha el contratista va en un 92% del avance del 100% de la demolición y nos informa que la próxima semana, o sea, la primera semana de octubre estará en un 98% y el 100% de la demolición del puente terminará a más tardar entre la segunda y la tercera semana de octubre. Mientras tanto, comerciantes y residentes del barrio Venecia están cansados de los trancones en las vías de su barrio debido a los desvíos por el cierre del puente. Estamos muy, es la palabra, jodidos. Nos metieron, no tenemos vías de acceso al barrio Venecia, nos congestionaron todo. Digamos, uno ya de adulto mayor no puede pasar ni por la calle porque va a pasar y si uno ve carros, por el otro lado salen a uno las motos. Nos tienen jodidos más de seis meses, las calles rotas, vueltas, nada. El IDU, el consorcio como tal no responden, nos han tomado el pelo. El Instituto de Desarrollo Urbano aseguró que a pesar del pequeño atraso que se presentó con la demolición, no habrá modificación en el resto de plazos establecidos. Lo que vamos a estar viendo principalmente en estos últimos días es el retiro ya de las vigas del sector que conecta con la entrada de Saría Venecia y ya la demolición del aproche del lado occidental, que también será lo último que se vea. Lo que ha hecho más complejo este proceso de demolición es que hay que colocar todo un andamio de protección para recoger todo lo que se va retirando. Eso tal vez no lo calculó bien el contratista, eso hace que algunos tiempos que había estimado inicialmente de ejecución se hayan alargado. En este punto se construirá un nuevo puente capaz de conectar la troncal del sur con la futura troncal de la 68 de Transmilenio. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.